Ay, 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 a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Usarías el cepillo de dientes de tu pareja? Ya lo he hecho varias veces. Sí, claro que sí. No, eso no es algo que se hace. Para empezar, no juego Candy Cross. Ay, a ver, estas locuras. Estos retos, voy a aclarar esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo último que ordenaste en Amazon? A parte me encanta este muñequito porque ¿saben qué fue lo último que ordenaste en comida para mi pájaro? A mi Freddy le ordené semillas.